¡Esto está tranquilo! ¡Espera! ¿No será una trampa? No tienes estómago para liderar, así que voy a sacártelo. Buk Buk ¡No! ¡Hoy no! ¡El hombre muerto! ¿Y ahora llega el turno de hacerme sufrir? Eso es lo que dijiste, ¿no? ¡Daten a esos necios! ¡Atrás, gusano! ¡No! ¡Fueba, mío! ¡Qué adorable! ¿Vuelves? Demasiados problemas. Lo pagarán la próxima vez. ¡Tú pierdes! ¡Muere ahora! Únete a las huestes de Mordor, dijeron. La buena vida de Luruk, dijeron. ¡Nos han traicionado! ¡Nos han traicionado! ¡Nos han traicionado! ¡Nos han traicionado! ¡Nos han traicionado!